Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos videos de Overwatch, hoy estamos en uno de esos videos que a tanta gente gusta y tanta gente le diguta que básicamente son de filtraciones, de leaks de cara a la BlizzCon 2019 que ya la tenemos en menos de dos semanas a la vuelta de la esquina y la verdad es que es bastante habitual que antes de la BlizzCon pues haya una gran cantidad de leaks que después terminan en nada sin embargo este leak del que os vengo a hablar hoy es básicamente un leak sobre los detalles alrededor de Overwatch 2 Overwatch 2 es un concepto que ya lleva bastante tiempo dando vueltas por internet desde que alguien lo mencionó en algún momento que era lo que se estaba preparando para esta BlizzCon que ya nos decían que va a ser un bombazo, han dado muchísimas entradas virtuales han organizado eventos fuera de lo que es Estados Unidos, en España, en los Meltdowns en fin, le están dando muchísimo bombo, incluso la van a retransmitir en algunos cines así que sí, se espera un bombazo para esta BlizzCon, en general para todos los juegos diría yo, no solo para Overwatch pero hoy vamos a hablar de eso, de Overwatch 2 porque un usuario de Twitch llamado Metro nos ha filtrado algunos detalles sobre cómo será este Overwatch 2 muchísimas gracias por cierto a Compae por pasarme el resumen de estas filtraciones seguidlo por Twitter que es súper majo y vamos a ir comentándolo y analizándolo en primer lugar, ¿de dónde han salido estos leaks? pues Metro no menciona a su fuente esto puede ser por dos motivos o bien porque es un trabajador de Blizzard y no está bien decir que ha filtrado cosas porque lo despedirían o bien porque es mentira pero bueno, como todos los leaks como siempre que hay alguna filtración hay que cogerla por pinza aquí la tratamos como si fuera real para hablar de ello pero tenemos que tener presente que puede ser perfectamente falso Overwatch 2 va a traer unos cambios que van a revolucionar el juego totalmente que a diferencia de BlizzCon anteriores no se trata de un mapa y un héroe sino un cambio total de la estructura de Overwatch tal como la conocemos el anuncio de Overwatch 2 empezará con una cinemática donde Mei es herida y salvada por Genji aunque aparecen muchos personajes la cinemática se centrará sobre todo en Tracer, Mei, Winston y Genji y al final de dicha cinemática aparecerá un 2 anunciando Overwatch 2 que será la continuación de Overwatch esta forma de presentar Overwatch 2 es bastante posible porque está juntando personajes que recibieron la llamada como sabéis a grandes rangos podemos decir que el lore de Overwatch se detuvo en la llamada hemos sabido muchas cosas sobre personajes anteriores, hemos tenido sucesos anteriores pero digamos que el lore actual se detuvo un poco en ese momento, en la llamada, hace ya pues 3 años entonces esta forma de anunciar Overwatch 2 puede ser una forma en la que finalmente los personajes principales responden, bueno algunos de los personajes principales responden a la llamada y por fin pues ya empieza a avanzar un poco la historia hacia adelante eso sería un buen inicio para Overwatch 2, es decir, no solo va a cambiar el juego sino que además marcamos el inicio de cómo va a continuar el lore porque estaría muy bien literalmente todo se detuvo en la llamada, es bastante impresionante el asesinato de Mondata todos los cortos que hemos tenido hasta el momento son del pasado incluso lo que hemos tenido un poco más actual era de cara a la llamada, por ejemplo el corto de reunión de Macri el corto de Mei el relato corto de Batiste todo eso estaba relacionado con ese momento temporal en el que a partir de ahí ya no había absolutamente nada y no hemos tenido absolutamente nada así que sí, sería un buen inicio y un gran inicio de Overwatch 2 de cara a eso, al lore el tema de la jugabilidad, ¿cómo será? pues aquí nuestro usuario Metro habla sobre que será PvP y PvE es decir, será PvP como hasta ahora lo conocemos y también será PvE ¿cómo puede ser PvE? yo me imagino de ser cierto esto me imagino que podrían ser algo así como misiones cada cierto tiempo cada cierto tiempo se desbloquean misiones de la forma que sea y haces tus misiones ya sea en grupo o en solitario para hacer algo sobre el lore porque yo me imagino claro, es que no conocemos absolutamente nada del futuro de Overwatch a partir de la llamada pero yo me imagino de que si intentan hacer resurgir Overwatch para evitar la segunda crisis ómnica para frenar todas las injusticias del mundo yo me imagino que tendrán que hacer misiones referente a eso tienen enemigos, tienen antagonistas creo que podría estar muy muy chulo misiones al estilo de los eventos que hemos tenido de archivos que a todo el mundo creo que han gustado y que queríamos más pues de ese estilo cada poco tiempo y con lore actual creo que estaría muy muy chulo ¿cómo funcionaría el sistema de Overwatch? pues tendría una especie de sistema de niveles por personaje y esto variará lo que puede hacer cada uno como una especie de talento se desconoce si esto se aplicará solo al juego PvE o también al PvP para que cada uno lo configure como quiera la verdad es que yo me imagino este sistema de niveles y talento algo parecido a Heroes of the Storm pero no sé cómo podrían aplicarlo dentro de Overwatch un shooter mucho más rápido, más dinámico que un MOBA para que funcionase bien o sea, esto podría salir muy bien o ser una cagada la verdad es que me molaría que fuese una característica única del modo PvE básicamente porque estaría bien que sintieses que tu personaje o con el que está haciendo las misiones se está volviendo más fuerte cada vez que lucha, cada vez que... en fin, sí, que hay como una progresión dentro del personaje y creo que estaría bastante guay pero a la vez no lo veo bien para el PvP tal como yo me lo imagino si funcionase como Heroes of the Storm creo que sería bastante extraño y absolutamente imposible de balancear es decir, Overwatch de por sí ya es un juego que es complicado de balancear un pequeño cambio puede hacer que un héroe se hunda en la miseria o que se convierta en un héroe rotísimo entonces imaginaros si tuvieran que balancear encima talentos que cambian habilidades además de las habilidades en sí es que sería una locura porque fijaos en el ejemplo que pone una de estas habilidades cambiadas o mejoradas es que la bomba de pulso de Tracer podría ser como siempre o podría adhererse a varios personajes cercanos a la vez vosotros imaginaros tenéis que balancear eso, o sea, es imposible si llevas Doomfist roto 7000 millones de años imaginaos imaginaos como sería tener que balancear esto así que si realmente meten un sistema el tema de niveles de personaje estaría bien en plan pues yo con este personaje tengo nivel tal con este personaje tengo nivel cual porque lo juego más, porque lo juego menos exactamente como funciona Heroes of the Storm eso lo veo bien en general a nivel de tanto PvP como PvE porque no afectaría realmente a nada dentro del juego pero el tema de los talentos sí que me gustaría que si existiesen que solo fueran de PvE porque es que en PvP sería extraño ya digo, a no ser que lo hagan muy bien Overwatch 2 sería gratuito para todo aquel que tenga Overwatch y todo el progreso de personajes, trajes y demás sería básicamente como una expansión te meten cosas nuevas o te cambian todo pero básicamente lo mantienes todo sería exactamente igual lo estoy comparando mucho pero es que me recuerda mucho a eso de la misma forma que pasó con Heroes of the Storm cuando anunciaron el 2.0 que se mantenía todo pero cambiaban completamente el sistema pues esto sería algo exactamente igual llegaría Overwatch 2 pero nosotros seguiríamos teniéndolo todo es decir, que yo seguiría teniendo toda mi divisa para comprarme todas las cosas nuevas que saquen veis, es que está todo pensado gráficamente además se vería igual pero el motor interno del juego se habría mejorado y cambiado eso es bueno la temporada 3 de la Overwatch League se jugaría ya con Overwatch 2 lógicamente porque si lo anuncian en la BlizzCon teniendo en cuenta que esto fuese cierto no tardaría demasiado en llegar al PTR y finalmente en llegar al Life así que para cuando diese comienzo la tercera temporada de la Overwatch League ya estaría bastante debería estar bastante instaurado Overwatch 2 debido a la polémica de las cajas de botín y el problema que hay con esta en algunos países el sistema será cambiado por artículos semanales que podrán ser comprados por dinero real o moneda del juego la verdad es que no entendía muy bien cómo funcionaba esto y compadre me lo ha explicado amablemente sería como el sistema que hay en muchos juegos de móviles básicamente hay ciertos artículos semanales que están a la venta imaginaros pues hay dos skins legendarias un par de gestos un par de poses de victoria un par de grafitis que están ahí esa semana y los puedes comprar por divisas o por dinero real y cada semana iría rotando pero podría pasar es cierto que ya se sabe que ha tenido pero bueno ha hecho bastante problemas con el tema de las cajas de botín porque hay países que lo consideran como apuestas y es ilegal así que añade además metro que hasta donde se sabe no parece que vaya a haber un personaje nuevo presentado en la blizzcon ni tampoco ningún mapa la verdad es que lo veo lógico porque si esto es real es un pedazo de bombazo que de por si es algo muy grandísimo entonces comprendería que no metiesen personaje nuevo y mapa nuevo como extra además añade que tanto diablo 3 no perdón diablo 4 como diablo 2 remaster también serán anunciados esto sería básicamente todo lo que todo lo que sería Overwatch 2 a ver estos son detalles muy por encima esto sería muy complejo y habría que verlo y explicarlo bien de ser cierto claro está y creo que podría ser muy bueno para Overwatch que esto fuese real si no esto porque Overwatch 2 ya digo que es algo que lleva rondando por internet mucho tiempo si no esto sí que sea real el Overwatch 2 de por sí aunque no sea esto pero que sí sea algo parecido que lo cambie todo que arregle cosas que... que nos dé lo que necesitamos que nos dé contenido que nos... todo eso creo que podría ser muy interesante como ya digo solo son filtraciones de un tío que ni siquiera ha dicho de dónde la ha sacado pero parece ser que este mismo chaval acertó con el tema de Ash de Ash en la pasada Blizzcon la verdad es que yo no me enteré pero si acertó con eso quién sabe así que nada me podéis dejar en los comentarios qué os parece todo esto si os gusta todo este concepto de cómo podría funcionar si creéis que algunas cosas podrían ser una cagada aunque ya no sabemos demasiado aparte de estos pequeños detalles y nada más le voy a dar las gracias a mis Patrons muchísimas gracias a Roger a Charles a Marty a Jessy a Polina a Shiro a Ricardo a Diego a Sanjin y a Octoreslum muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo dale like si te ha gustado suscríbete si quieres ver más compártelo que no se te olvide y hasta otra no se te olvide